Como saben, existen muchos tipos de innovación. Sin embargo, hay cuatro aplicaciones de la innovación que vamos a explicarles a continuación. La primera está la innovación radical orientada al producto, es decir, un producto nuevo en un mercado existente. Es como cuando ingresa un nuevo player al mercado, como lo hizo Slack, en el mercado de la mensajería instantánea corporativa. Al otro extremo, tenemos la innovación radical orientada al mercado. ¿Qué quiere decir? Cuando una tecnología, un proceso, un producto o servicio que ya existe en un mercado, en un área, en una categoría, ingresa a una categoría o mercado nuevo. Por ejemplo, Garmin. Garmin estaba en el mundo de los aviones, en el mundo de las naves, de los barcos, y se orienta hacia la categoría del B2C, hacia las casas, hacia las personas. Al otro extremo, tenemos una innovación de bajo riesgo, que es la innovación incremental, donde se utiliza por montones. Me atrobo decir que casi el 90% de las innovaciones está en mercado incremental. ¿Por qué? Porque estamos constantemente mejorando los productos y servicios mes a mes, día a día, semana a semana. Como lo hace el iPhone, donde todos los años nos mejora el sistema operativo y, por supuesto, también el hardware de ese producto. Y al otro extremo, tenemos la innovación más arriesgada de todas, la innovación disruptiva, que es crear un producto o servicio o proceso nuevo en un mercado que no existe. Por ejemplo, la ampolleta, el automóvil de Ford, el internet, el Wi-Fi o la impresión 3D.